La calle está dura, hay que batallar Hubo un día duro y quiero llegar Desnudarme y bañarme y hacerte el amor Olvidarme de todo, solo pensar en vos Por fin llegué, allá afuera hay una guerra Y la calle está llena de tiempo perdido Y a nadie, a nadie le importa lo tuyo, lo mío Yo solo quiero tenerte a mi lado, abrazarte y decirte Te quiero, te quiero Es cosa de hombre, es amar a una mujer Soñar con una historia que termine bien Abrir el corazón y dar Cosa de hombre Este no es un amor casual, este es un amor sideral Cosa de hombre Quiero sentir un amor de fuego, quiero sentir un amor verdadero Cosa de hombre No me da vergüenza decir que te quiero Cosa de hombre Vamos Jorge Todo cuanto un hombre pueda querer Lo guarda el hechizo de una mujer Y cuando el destino los une a los dos Da fruto la vida, da fruto el amor Es cosa de hombre, es amar a una mujer Soñar con una historia que termine bien Abrir el corazón y dar Abrir el corazón y dar Cosa de hombre Quiero sentir un amor de fuego, quiero sentir un amor verdadero Cosa de hombre Te quiero y te adoro y si te vas yo lloro Cosa de hombre No me da vergüenza decir que te quiero Cosa de hombre No me da vergüenza decir que te quiero Cosa de hombre Es cosa de hombre Es cosa de hombre Es amar a una mujer Soñar con una historia que termine bien Abrir el corazón y dar Cosa de hombre 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 Cosa de hombre